Evangelio de hoy, martes 7 de febrero. El Evangelio de hoy, martes 7 de febrero. El Señor les hace reflexionar de que no se trata de amar a Jesús desde los labios, sino desde el corazón, de que al Señor no le importan las apariencias, sino lo que de verdad brota del corazón, cuál es la actitud de nuestro corazón. Y es verdad que dejamos muchas veces a un lado el mandamiento de Dios para aferrarnos a no sé cuántas normas, a no sé cuántas tradiciones, siempre se ha hecho así y por tanto nos olvidamos de la persona. Y hoy Jesucristo quiere ir al centro, que como su palabra tiene que transformar nuestro corazón para no quedarnos en los ritualismos, en la apariencia, en el escaparate, sino ir al fondo, al fondo del corazón para transformarlo y poder transformar nuestra sociedad. No nos quedemos en lo que se ve, sino hagamos posible que la palabra de Dios cambie la vida de cada uno de nosotros desde su amor. Buen día en el Señor.